Hola fanáticos, bienvenidos a Fawning Door. En el vídeo de hoy vamos a aprender a identificar las mutaciones de nuestros Agapornis desde que son pollitos. ¡Vamos allá! Las mutaciones de los Agapornis, para los que no lo sabéis, son los colores que pueden tener. Os dejo un vídeo por ahí de las mutaciones de los Agapornis Fisher, algunas de ellas. Sabéis que para obtener una mutación de un pájaro, ésta la tienen que portar sus padres, entonces podemos saber muchas veces que si juntamos a dos pájaros azules, las crías van a ser azules. Pero puede pasar a veces que tenemos pájaros que pueden dar varias mutaciones en sus crías, entonces, por ejemplo, tenemos a un pájaro azul portador de arlequín, con uno verde portador de hino y de azul, y van a salir polluelos de distintos colores. Y sabemos los pollos que podrían llegar a salir, pero lo que queremos es saber exactamente cuando han nacido cada pollo, de qué color va a ser cuando sea adulto. Ya sea porque a lo mejor nos queremos quedar con uno en concreto, o lo que sea. Bien, por un lado, cuando son muy pequeñitos, os dejo por ahí algunas imágenes, los pollitos van a ser todos de ese color naranjita, ese color carne de la piel, y van a tener un plumón. No van a tener plumas, pero tienen como una especie de pelitos que, en el caso de ser pájaros de línea verde, va a ser de color naranja. Mientras que cuando son de línea azul, van a ser blancos. Cuando pasan unos días y crecen un poco más, les empieza a salir ese plumón, aparte de esos pelillos que tenían ya recién nacidos, empiezan a asomar como unas plumitas por el cuerpo, que en el caso de ser de línea verde, van a seguir siendo de color naranja cuando es un verde normal, pero hay ciertos tonos, por ejemplo, en el caso de que sean opalinos, en los que van a ser de un color verde fosforito, muy característico. En el caso de línea azul, va a ser un plumón de un color gris, ya que ese es el color que suelen tener en el cuerpo, los agaponis de color azul, pero en el caso de que sean blancos o de algún tipo de mutación que lleven blanco en vez de gris en ese cuerpo, va a ser un plumón blanco. Se va a diferenciar bastante ese blanco del gris, que es un poco más oscuro. Como veis, ya desde pequeños podemos diferenciar las líneas, línea azul y línea verde, por dónde van a ir los tiros, pero luego dentro de esas líneas, pues a lo mejor queremos saber si el pájaro va a ser arlequín o si va a ser de un color más homogéneo o ciertas mutaciones ya concretas de la línea verde o de la línea azul, hay que esperar un poquito más a que empiecen a salir plumas. Los polluelos van a empezar a desarrollar ese plumón por el cuerpo y luego ya empiezan a desarrollar las plumas, sobre todo en la zona de las alas, en la zona de la cola y en la zona de la cabeza. En línea verde, en el caso de los agaponis fisher, pues vamos a empezar a ver en la cabeza esos colores naranjas que tienen todos y ese pico de color rojo. Mientras que en línea azul, la cabeza vamos a empezar a ver, ahí ya sí podemos empezar a diferenciar un poco, si empieza a ser un plumaje de color gris o de color blanco, según qué mutación tenga. El pico va a seguir siendo de un color naranja hasta que crezcan un poco más, que se le irá poniendo más blanquito, más color hueso. En la espalda del pájaro, en la zona de las alas, ahí es donde más vamos a empezar a ver las distintas diferencias que puede haber de una mutación a otra. Por ejemplo, en el caso de un agapornis arlequín, ya podremos empezar a ver distintos tonos de plumas de las alas, ya que no van a ser todas de un color homogéneo. Ya podremos ver, por ejemplo, en línea azul, pues que tiene plumas blancas y plumas azules o grises. En el caso de una mutación Ewing, lo mismo, también vamos a poder ver que en una zona, sobre todo en la zona de las remeras, de las alas, se empieza a ver el tono de un color y un poco más hacia los hombros, digamos, se ve que es otro color. Pues, por ejemplo, azul y gris en línea azul, o que sean dos tonos distintos de verde en línea verde. También se puede notar que un pájaro sea albino, por ejemplo, en línea azul o lutino, en línea roja, si tiene los ojos de color rojo en lugar de color negro. Y con 30 o 35 días, los pájaros ya estarán bastante desarrollados, ya tendrán bastante plumaje, como para saber ya de manera más clara, si van a ser de una mutación en concreto o de otra. Si esta información te ha parecido interesante, suscríbete y compártelo para que llegue a más gente que necesite saberlo. Pues eso ha sido todo, fanáticos. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, que os ayude esta información para saber si un agapornis es de una mutación o de otra ya desde el momento en el que sale del huevo. Si os ha gustado, dejarme un like, dejarme en los comentarios, por favor, cualquier duda que os haya quedado, cualquier sugerencia, cualquier experiencia que hayáis tenido vosotros o cualquier cosa rara que hayáis visto, vuestras nidadas. Y no dudéis en preguntarme cualquier cosa, aunque puede que haya cosas concretas que a veces me pregunta la gente, pues, ¿cómo? ¿de qué color va a ser este pájaro o el otro? No lo sé todo, pero tenéis ciertas referencias en este vídeo, por ejemplo, para que lo podáis saber vosotros mismos. Si no estáis suscritos, ya sabéis, compartidlo para que llegue a todo el mundo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo, fanáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle atención a este vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 dale, 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 dale. Dale.